1 las señales de tránsito se utilizan para respuesta a para regular la movilidad segura y ordenada del tránsito de peatones y vehículos 2 qué tipo de señales de tránsito son regulatorias preventivas o de advertencia informativas o de orientación y transitorias a señales de tránsito verticales b señales de tránsito horizontales respuesta c todas las anteriores 3 el no acatar lo indicado en una señal regulatoria es una infracción de tránsito respuesta b sí siempre 4 qué clase de señales de tránsito son las que indican condiciones peligrosas en las vías o de sectores adyacentes respuesta c preventivas o de advertencia 5 cómo se identifica que una señal es preventiva o de advertencia respuesta b porque tienen forma de rombo de color negro y amarillo 6 qué indican a los usuarios las señales de tránsito informativas o de orientación respuesta a las direcciones distancias destinos rutas ubicación de servicios y puntos de interés turístico 7 cómo se llaman las señales que advierten acerca de la ejecución de trabajos de construcción y mantenimiento de la vía 8 las demarcaciones en pavimento de líneas símbolos letras y otras tales como tachas ubicadas sobre la superficie de la calzada se las conoce como respuesta b señales de tránsito horizontales 9 el semáforo es un dispositivo de señalización luminosa útil para el control y la seguridad vial mediante el cual regula los movimientos en las calles y carreteras de a de los peatones b de los vehículos respuesta c todas las anteriores 10 los usuarios de las vías están obligados a obedecer las normativas reglamentaciones viales indicaciones de la gente de tránsito y señales de tránsito que establezcan una obligación o prohibición salvo circunstancias especiales que lo justifiquen respuesta a siempre 11 12 12 18 17 15 16